Comenzamos ya y lo hacemos con un coro, un coro que trae letra de Juan Carlos Pereira Frechera y música de Francisco José Cintado Griseño. La dirección corre a cargo de José Pizarro Fernández. Con todos ustedes, el coro de Puerto Real, Viviendo del Cuento. Gracias por ver el video. La noche negra nos retenía En este cuento, sin ver el día, siento tristeza, melancolía. Iba muriendo de pena de alegría Prefiero huir en mi marco, aunque arriesgue la vida Hacer un alma en penumbra Y no sentir la alegría Estar siempre a tu lado Dándole fuerza a mi vida Sin ti no tengo calor de día Y está la noche oscura y fría Por culpita de un marico exiso Prisionero yo tuve de un cuento Pero gracias a la fantasía Hoy por fin me he llegado a tu cuento Por culpita de un marico exiso Prisionero yo tuve de un cuento Pero gracias a la fantasía Hoy podré decirte lo que siento Y de gracias a la fantasía Quiero haber llegado a esta ciudad Que por eso me siento contento Viviendo del cuento En tu carnaval ¡Es tu carnaval! 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 ¡Vamos! 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 Si se fijan en la orquesta hay un venano que sobresale pero ya el refrán lo dice caballo grande ande o no ande no da una nota clara porque el muchacho no es muy bueno el tío no toca un duro pero no sirve como relleno ustedes no le hagan caso y aplaudan mucho al final pa' que se lo llegue un lado cuando lo tenga que puntuar de mi mundo de fantasía a ti yo vengo por carnavales que me gusta tu bello baile con una palma copa del cante porque no existe ningún reino y te gobierna tirititla me pegaste el bello pueblo marineros y me quedo pa' siempre aquí yo ya no me muevo aunque le diga la gente vive del cuento, vive del cuento vive del cuento ¡Gracias! Saludos! 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 Amos! ¡Gracias, fan! ¡Hasta, Carlos! ¡Gracias, fan! Te quiero! Gracias. Gracias. Con su barco llego a puerto, guiado por una estrella, y bajo la estrella luna nueva. Al bordar nuestra vela, pose tu nombre y el mío, y hasta el viento resofra enfurecido. Cuando pase todas las pruebas que el reino le han mandado, entonces estará a su lado, entonces estará a su lado. El budo entera se grabó a una princesa, en el viejo reino a quien de esposar, y allí fue corriendo para presentarse, pues siempre con ella solía soñar. Va a poder casarse con la princesa, una falta de prueba debe superar, tiene que quitarle todos los problemas, que arranca de antaño la vieja ciudad. Debe superarla en muy poco tiempo, en una semana, eso es lo que hay. Que si no la pasa, que si no la pasa de Bobananay. Y llamó a sus colegas, que vinieron a ayudarlo, le encontró lo sucedido, y empezaron a arreglarlo. Que si no la arreglan, que si no la arreglan de Bobananay. Por el camino puro, que va al castillo de aquella brúa, para los aventureros, para convencerla de su postura. La brúa dictadura quitó la fiesta de nuestras calles, porque les molestaba cualquier ruido de carnavales. Le van a hacer un castillo en el aire, así el ruido no molestará, para que vuelva la fantasía y la alegría por toda la ciudad. Le van a hacer un castillo en el aire, así el ruido no molestará, para que vuelva la caja. Le van a hacer un castillo en el aire, así el ruido no molestará, y construyó el castillo en el aire, y se marchó, corriendo a otro lugar, para arreglar aquellos problemillas, y con su alma, la poderse casar. Y construyó el castillo en el aire, y se marchó, corriendo a otro lugar, para encontrar el bosque tenebroso, y otra prueba, para poder superar. Y llego, y llego, y llego, y llego, a la prueba del ojo llego, llego, a salvar, a salvar, a salvar, a su amada del ojo salvado. Y llego, y llego, y llego, y llego, y llego, 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 Hoy comienza mi cantar, borraré la pena de mi corazón enamorado, ya no más lamento de mi corazón enamorado, porque todo eso olvidará, yo sé que no volverá a pasar, esa sucia trampa ya no volverá. Borraré la pena de mi corazón enamorado, ya no más lamento de mi corazón enamorado, porque todo amor convivirá, porque el tiempo es sabio y sana, esa vieja herida en mi corazón enamorado. Borraré la pena de mi corazón enamorado, ya no volverá. Y yo aquí moriré, porque de suerte me enamoré. Viva este pueblo, bello rincóncito marinero, yo desde ahora quisiera ser otro pescador. Dejo mi espada, mi aventura en el recuerdo, y que se la lleve el viento, pues aquí tengo mi amor. Cuando se acerca la hora del claro día, del claro día, del claro día, siento que llora mis ojos por la alegría, por la alegría, agarrado de su mano y despacito voy a alantar. Me cantó la lágrima y el ritmo alegre de mi cantar, porque ha llegado el momento que con mi amada me dé casar. Llaman a la larga, feliz de ella se casar, los novios ven a disfrutar del cuento que ya son. Llaman a la larga, feliz de ella se casar, los novios ven a disfrutar del cuento que ya son. Llaman a la larga, feliz de ella se casar, los novios ven a disfrutar del cuento que ya son. Se acabó. Llaman a la larga, feliz de ella se casar, los novios ven a disfrutar del cuento que ya son. Llaman a la larga, feliz de ella se casar, los novios ven a disfrutar del cuento que ya son. Llaman a la larga, feliz de ella se casar, los novios ven a disfrutar del cuento que ya son.